Lago tuvo muchos pastores, y Lago tuvo muchos consejeros. Yo creo que la pastora que más luchó por Lago fue Guantá. Porque todos tenemos a alguien que verdaderamente nos ama, y que espera el bienestar de nosotros. Yo quiero que usted sepa que en el cielo no hacen falta cantantes. En el cielo hay ángeles. Le digo todo esto porque otra cosa que le quiero decir es que nadie descansará en paz. Los que van al cielo no descansan. Porque en el cielo no hay enfermedad, no hay llanto, no hay lágrimas, no hay dolor. En el cielo, ¿quién se detiene en el cielo? Si usted va a París, usted trata de caminar lo más que pueda el tiempito que esté allí. Imagínese el cielo, ¿qué más bello que París? Y en el infierno se es atormentado eternamente. No podríamos predicar un infierno sin cielo. Pero tampoco podríamos predicar gozo sin condenación. Sería el intento de manipular la emoción del hombre.